saludos mis queridos amigos y amigas bienvenido al canal y hoy estaré hablando sobre los juegos de monedas de los años 1982 y 1983 que en inglés le dicen a estos set souvenir y le mostraré varios precios por lo tanto si a usted le gusta estos tipos de vídeo numismático y actualizado espero que se suscriba si todavía no lo ha hecho y favor de activar la campanita para que le notifiquen cada vez que somete un nuevo vídeo también recuerden que les dejo sitio web en la cajita de descripción aquí abajito del vídeo bueno para que se les haga más fácil a la hora de buscar más información numismática queremos saber que la casa de la moneda de los eeuu ha lanzado cientos de productos para coleccionistas de monedas durante los últimos cuatro décadas sin embargo cuatro de los artículos más escasos y populares que han salido de la casa de la moneda de los eeuu desde la década de 1960 no son productos que los aficionados pudieran pedir originalmente por correo o en línea no se suponía que los conjuntos de recuerdos los souvenirs de filadelfia y denver de 1982 y 83 se convirtieran en rarezas numismáticas codiciadas sin embargo estos juegos que sólo podían comprarse en las tiendas de regalos de sus respectivas casas de moneda han cobrado prominencia como artículos de colección escasos en los últimos 30 años son los únicos productos oficiales de la casa de la moneda de los eeuu que incluyen monedas de huelgas comercial sin circular de los años de 1982 y 1983 pero tal vez usted se pregunte qué son los conjuntos de recuerdos los souvenirs los conjuntos de recuerdos cambiaron poco durante el cuarto de siglo en que fueron vendidos por las casas de la moneda de filadelfia y denver y los primeros conjuntos de souvenirs se emitieron en 1982 las últimas se vendieron en 1998 y se vendieron prácticamente en el mismo tipo de empaque de celofán de un año a otro y ofrecían las mismas variedades de monedas bueno con pequeñas diferencias entre los conjuntos a medida que se modificaban los diseños o cambiaban las composiciones metálicas cada conjunto contiene una sola moneda de un centavo el neco el de 10 centavos el de 25 centavos y medio dólar no se incluye ninguna moneda de dólar en este conjunto de recuerdo regular incluso en los años durante los cuales se produjo una moneda de dólar ninguno de los conjuntos vienen en un certificado autenticidad pero las pequeñas medallas de bronce incluidas dentro de cada uno tienen esencialmente el mismo propósito no quiero que se confundan y entiendan cómo trabaja algunos aspectos de estos juegos de moneda y como algunos comerciantes de moneda empaquetan o sencillamente separan estas monedas para venderlos separados o individualmente de hecho muchos de estos conjuntos son extraídos por aficionados que quieren monedas de huelgas comerciales de 1982 y 1983 con calidad de gema ya sea para llenar agujeros en los álbumes o para certificar dichas monedas individualmente la calidad de las monedas empaquetadas en los juegos de monedas de 1982 y 1983 son superiores por lo tanto ya conociendo y sabiendo que estos conjuntos de recuerdo de 1982 y 83 han disfrutado de una demanda constante durante los últimos años incluso hasta una publicación anual más conocida como el libro rojo que es el libro que yo les recomiendo a todos ustedes siempre es un libro básico y han agregado listados de precios para estos conjuntos de souvenirs tanto de filadelfia y denver de 1982 y 1983 entre los precios regulares así como datos para los diferentes tipos de juegos de moneda bueno tanto de pruebas especiales etcétera etcétera y los precios de estos conjuntos de monedas pueden variar y les daré varios ejemplos la edición del 2017 del libro rojo enumera los valores de los conjuntos souvenirs de 1982 p y 1982 de a 60 dólares cada uno mientras que los conjuntos de souvenirs de 1983 p y 1983 de se numeran en la guía de los precios a 80 dólares cada uno sin embargo los precios actuales de estos juegos son ligeramente más bajo en sitios de subasta en línea como ebay donde los compradores normalmente pueden venderlos o comprarlos estos juegos de recuerdo de 1982 bueno lo pueden conseguir alrededor de 40 a 50 dólares cada uno y los juegos o conjuntos de recuerdo de 1983 generalmente se venden a precio aproximado entre 45 hasta 70 dólares según la calidad de la moneda y las diferentes los diferentes precios entre los juegos de 1982 y 1983 también pueden explicarse por la demanda de parte de los coleccionistas muchas veces tenemos diferentes tipos de juegos o set o conjunto bueno como usted desea decirle sin embargo en ocasiones no sabemos exactamente por qué unos tienen más valor que otros juegos y por qué de estos diferentes precios pues este libro numismático no sólo les provee la historia que muchos de ustedes entienden que no es importante y si lo es es bien importante la historia de todas estas monedas sino que nos ayuda a entender el por qué algunos de estos conjuntos son más populares que otros y nos ayuda a entender por qué es importante los años de estos set porque en ocasiones los precios son mayores o pueden ser menores además los libros numismáticos nos va a ayudar a comprender otros puntos tal como por ejemplo algunos de estos juegos están en demanda de parte de los coleccionistas lo que quiero decir es que queremos aprender de qué material fueron producidos estos juegos o cuántos juegos se produjo por año y tal vez se pregunte mi conjunto son los que le dicen en las monedas on circle later menset los que no son circulados o son monedas de prueba o mis conjuntos son los se llamados pecho menset tal vez son como estas monedas de 1982 y 83 que son llamados su venirse lo que yo quiero es que entiendan que algunos juegos tal como el de la década de 1950 son decididamente más escasos y populares entre los coleccionistas porque contienen varias monedas clásicas sin embargo los conjuntos de recuerdos los souvenirs de 1982 y 83 son dignos de colección por derecho propio prescindiendo cual set usted tenga y aunque sean productos muy distintos recuerde que estos conjuntos de souvenirs también representan para muchos coleccionistas que persiguen el objetivo de ensamblar una serie completa de juegos de moneda de 1982 y 1983 que unen dos periodos diferentes en la historia del juego de la de la casa de la moneda de eeuu espero que este vídeo les ayude a tener un entendimiento mejor de la importancia de la historia la producción de algunos de estos sets tal como los juegos de 1982 y 83 llamados set de souvenirs y si tienen algún comentario instructivo pues apreciaría que lo escribieran para leer qué es lo que usted piensa de todo lo que yo he hablado en este vídeo gracias si usted ha llegado hasta aquí y si le ha gustado este vídeo pues apreciaría un like también que sigan compartiendo mis vídeos en sus redes sociales para para que llegue a otros hogares y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bye